Este año yo vengo a luchar por lo que yo quiero. Que está de cierto, con mis palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. De tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar, las ansias mías. Ahí mismo, papi, ponete. Y esas palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gustan. Gracias, gracias, gracias. 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 Cariño. Muchas gracias. 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 Pues ahí está. Ahí está. Sí, de verdad. Es que son buenísimos cantantes. Perdona, mi amor. ¿Te acuerdas de mí? No me acuerdo de ti, corazón. Yo vine el año pasado. Oh, ¿te acuerdas tía? ¿Viniste el año pasado? Claro. ¿Te acuerdas bien? Claro. ¿Tú te acuerdas de ella a ti? Imagínate que yo me acuerdo de todos los niños que pasan. Anda que, anda que, anda que, anda que claro. He visto que eres caro. Sí, le quiero decir que todos los consejos que usted me dio el año pasado, me los apliqué mucho y luché mucho por esto. Y le quiero dar las gracias a todos ustedes, porque si no, solo por ustedes no estuviera aquí. Me alegro, me alegro de que te hayan servido y, sobre todo, de que hayas prestado atención a los comentarios que te hayamos hecho el año pasado, porque, pues mira, nos hemos dado la vuelta a los tres. Tarde, pero seguro, porque hemos estado todo el rato así en la canción. Venga ya, ¿le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? ¡Dale ya! Porque al final es cuando ya has abierto la voz y ya has dicho, ya, pues ya, para lo que sea, ya si no vuelvo a entrar, ya da igual y has soltado todo ahí al final. Y la verdad que ha merecido la pena. O sea, súper bien. Gracias. Felicidades, tío. Felicidades. Mi compatriota, mi hermano de Boricua. Claro que sí. Me encanta ver cómo siguen naciendo talentos de mi tierra, talentos como tú, que prometen muchísimo. De verdad que tener esa valentía de enfrentarse a un público, enfrentarse a la televisión, coaches y todo eso, requiere de corazón, pero además de eso, de talento, que es lo que usted tiene. Muchas gracias. Gracias. Y te tengo que decir que me encantaría tenerte en Team Yankee. Gracias. Muchas gracias. Ahora te toca a ti. ¿A quién de nosotros le das la oportunidad de trabajar contigo? No sé, no sé todavía con quién me voy a ir. Pues tienes un segundo. Bueno, tú decides, corazón. Con el coach que voy a elegir… es… Daddy Yankee. ¡No! 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 Gracias, amigo. Puerto Rico, me quiero ir ganando esta competencia. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡El canto es muy bonito! Gracias. Mucha suerte. Estuvo en la temporada pasada, y no lo logró. Esta vez sí lo logró. es el ejemplo de la lucha porque parece ser que aplicó muy bien los consejos que le dieron en la temporada pasada. ¡No te me vayas, no te me vayas! ¡Eso, eh! ¡King Junkie, baby! ¡King Junkie! Se regresó en esta temporada y él solo estaba esperando por el coach perfecto. Estamos bien orgullosos de ti. Este es uno de los mejores días de mi vida. Papi, miraste las pesillas, te monta gorra, Daddy Yankee. Claro que sí. Ya yo estoy listo para empezar a trabajar con Daddy Yankee, representar a Mila de Puerto Rico y llevar ese trofeo a mi casa. Soy boricua, pa' que tú lo sepas, ¡Yo soy boricua!